Tenemos la visita exclusiva de este gran artista dominicano que está de visita a la ciudad de Nueva York Israel, el capo del merengue, bienvenido a la radio 99.7 Israel Ay que rico Cuéntame, 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 cuéntame algo que te trae a la ciudad de Nueva York Cuál es la emoción que tu vienes ahora nuevamente trayendo a la ciudad de Nueva York Mira, gracias por la invitación de verdad, la gente aquí en Nueva York siempre activa Tú, Campo Franklin, tenemos ahora el tema promocional que es una salsa que se llama La Loba Pero cuéntame, ¿cómo Israel es el capo del merengue? El hombre, el jefe del mambo, ese cambio que ha dado tradicionalmente ahora De merengue ha cambiado a salsa urbana Cuéntame, ¿dónde nace la idea que Israel viene hoy con una salsa urbana? La Loba, número 2, ¿por qué La Loba? Mira, La Loba era un tema hecho mambo ya, que yo lo había hecho mambo Entonces hice el cambio ahora en salsa Pero tú sabes, la idea de La Loba es que en verdad hay mucha Loba Pero cuéntame, La Loba, ¿por qué Israel cambia la línea musical, su trayectoria musical de un mambero? Porque una cosa es ser mambero de calle y una cosa es ser mambero con clase Entonces ya un hombre reconocido con, a ella le gusta beber Y después que el pajón, y que las mujeres beban Y que la otra, y que Blanca con esto Pero cuéntame, háblame del tema de La Loba, ¿verdad? Bienvenido a la ciudad de Nueva York y bienvenido a la radio 99.7, Anibel, aquí esta es tu casa Gracias, gracias Gapo Mira, tú sabes que la salsa ahora mismo está en su mejor momento ¿Entiendes? Definitivamente está en su mejor momento Y gracias a los exponentes ya de salsa que ya están colocados en posición Claro Dije, déjame ver, déjame ponerme a ver, a ver qué tal Tú sabes, me puse a inventar a hacerlo en salsa ahora La Loba ¿Quién hizo el arreglo de esa transcripción o de esa autoría tuya a la Loba? ¿Quién es que está detrás de todo esto en los arreglos al cero? Porque una cosa es ser merenguero y una cosa es ser al cero Sí, sí, eso fue, eso lo hizo Noé, el Noé sí Un arreglista de República Dominicana ¿Qué te inspiró en la salsa? Tú como un mambero merenguero conocido en la República Dominicana Señores, quiero que quede claro Ahorita es la primera entrevista de Israel El Capo aquí en la ciudad de Nueva York Señores, en el 2013 En exclusividad total para la Radio 99.7 a nivel FM Con el Capo Franklin aquí en el Mejor Contrabajo Musical ¿Cuál fue la inspiración de Israel a hacer un cambio radical de lo que fue el merengue a la salsa? Mira, el mambo yo no lo he dejado Le digo, hice esto en salsa ahora Yo dije, bueno, vengo de barrio Vengo de Villa Agrícola Tú sabes, donde en verdad la salsa Nosotros vivimos eso diario El dominicano siempre vive en lo que es la salsa El merengue también lo vivimos a diario Yo dije, déjame, déjame ver a ver qué tal Cuando tú me hablas a mí de barrio ¿Qué ha hecho mantener la humildad de Israel, el hombre de Villa Agrícola? Mantener la humildad como artista Y como una persona residente en su propio barrio Porque todavía tengo entendido que sigues viviendo en tu barrio Y sigues siendo el mismo hombre humilde de siempre, sencillo Que no ha cambiado nada de tu trayectoria musical o como artista Sigo siendo humilde siempre Nunca se puede dejar la humildad Nunca La experiencia de la loba Fue basada en una experiencia propia Porque fue una loba contigo Vamos a hablar del tema Porque tú sabes que todo se basa en una canción, señores El chile no mata por el tira Pero estamos en la radio 99.7 Cuéntame de la loba Fue basada en una experiencia propia Ok, háblame de esa historia Hubo una loba, sí Hubo una loba Hubo una loba en la vida Mujeres que están activas Ahora mismo a través de la radio 99.7, señores Esto es Israel aquí Que está en vivo, señores Pueden llamar a la línea telefónica 718-305-4165 Si tienen alguna pregunta incógnita Pero vamos a ver ¿Quién es Israel? Para el público que esté escuchando Para que no solamente vean El Mambero Israel El Capo Porque por el nombre del Capo Vamos a tener mucha coincidencia Porque ahora estamos de capo a capo A nivel de la radio 99.7 Cuéntame Tu trayectoria musical ¿Cuál fue tu primer pilar en la música dominicana Cuando comenzaste tu carrera artística? Mira, el primer tema mío Fue hecho En fusión De Juliana y yo Mujeres vivas que ha sido el menos ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? Mujeres vivas que ha sido el menos Venga, pero todo tuyo es como mujeres ¿Cuál es? No, porque no te sabes ¿Cuál es el trauma que hay? Mujeres era la que ha sido el menos Mujeres era la que ha sido el menos Que eso fue un éxito ya Por mi compañera Colega Juliana Quiero la gente que sepa Que está escuchando la radio 99.7 A nivel con el Capo Franklin Con el mejor contrabando musical Señores Esto es una exclusiva Por primera vez en la radio New Yorkina Esta canción De Israel Aquí señores En exclusividad total Ahora yo quiero que tú me expliques algo Basado en tu trayectoria musical Aparte de que comenzaste con Juliana Con el primer tema como merengue Tu trayectoria Con quien ha estado Israel Con quien ha compartido tarima Quien es Israel Para la gente que no saben La biografía verídica De Israel El Capo del Merengue Del hombre sencillo De Villa Agrícola Cuéntame Háblame de tu historia musical Mira Yo siempre Desde pequeño Siempre veía Lo que fue Pochi Familia Coco Van Viví esos momentos Y siempre me ponía De mi casa Inspirarme A lo que era la calle Lo que era Lo típico Típico postal De lo que era La calle dominicana ¿Me entiendes? Siempre me ponía inventar Y la primera persona Con la que yo Hice El tema Mujeres Beban Que Como te dije Fue un éxito Fue con Juliana No tuve Más Más experiencia Con otro grupo ¿Alguna vez Cuando tú decidiste Grabar esta salsa Porque sabes que la música De un mundo Bien controversial De muchas competencias Lo que tú sabes Que siempre Hay pelos y excusas Te pusieron pero Cuando tú dijiste Voy a grabar una salsa Porque siempre las críticas existen Si no Mucha gente me decía Salsa Oye Está fuerte tú Tú no afinas Te dicen ¿Cómo va a ser que un tema que salió a pena Hace menos de 48 horas Hoy en día Está subiendo por los 5478 views Y tiene 2437 En menos de 48 horas Ya lo sé Significa que el trabajo tuyo Es un trabajo excepcional Claro que sí Porque no todo el mundo En 48 horas Y todavía Estos amigos Los he entrenado Oye Oye Estoy totalmente Wow Impresionado Ese tema Va muy rápido Así que la gente Que lo disfrute Vamos a ver si A ver que A ver que viene a la gente Bueno señores Vamos a dejarlo ahora Con la última música Con lo último El último contrabando musical total Que tiene Irael el capo Ahora viene Con la loba Parece que la loba lo mordió Señores Teléfono en cabina abierto 718-305-4165 Vamos a disfrutar Lo que es La loba de Irael Señores ¡Hepa!